Hola, buenos días en esta mañana mágica de gratitud y deseo que todo esté fluyendo muy bien, yo estoy aquí con un cafecito muy bendecido en este frío helado que hay en Munay, agradeciendo ese frío. Estamos ya muy avanzados, vamos en nuestro día número 19, y con él un reto, un día que me encanta, porque se llama Pasos Mágicos. Hoy vamos a dar 100 pasos en 90 segundos, y cada vez que damos un paso agradecemos, gracias, 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 cada paso gracias. Luego, durante el día vamos a tratar de ser conscientes de cada paso que damos, y mentalmente vamos a dar gracias cada vez que podamos llevarlo a cabo y realizarlo. De esa manera vamos a bendecir nuestros pasos y vamos a bendecir el camino de todas las personas que transiten esos pasos. De esa manera también hacemos colectiva la bendición de la abundancia. Feliz y amoroso día para todos. ¡Chao!